Buenos días, distinguidos participantes en el seminario, señor alto representante para la Alianza de Civilizaciones, señores funcionarios de Naciones Unidas, ¿tienen ustedes auriculares y si necesitan para la interpretación? Señores representantes de organizaciones regionales y subregionales de la Liga Árabe, Unión del Maghreb Árabe, Unión por el Mediterráneo, Organización de la Cooperación Islámica, Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa. Señor representante de la Unión Europea, excelentísimos señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en España, estimada delegación del Reino de Marruecos, querido amigo Azedín Farhan. Señoras y señores, España y Marruecos forman parte activa del Grupo de Amigos de la Mediación en Naciones Unidas. Compartimos el deseo de constituirnos en promotores dinámicos de la mediación en nuestros países y en nuestra región. Por esta razón y porque creemos que el Mediterráneo debe ser una zona de atención preferente de la diplomacia preventiva, nació la Iniciativa Conjunta para la Mediación en el Mediterráneo, cuyo objetivo primordial es crear una cultura de la mediación en nuestro querido Omar, testigo de tantos encuentros y desencuentros y que hoy es sinónimo de una forma de vivir y de entender la vida. En este espacio, que va desde las costas del Levante hasta las columnas de Hércules, donde el mundo conocido se abría a lo ignoto, que ha visto nacer algunas de las civilizaciones más descollantes de la historia de la humanidad y en el que han surgido las tres grandes religiones monoteístas, queremos promover los valores de la paz, pues ese y no otro es el fin último de la diplomacia preventiva. La mediación en el Mediterráneo es hoy para nosotros más urgente que nunca, no sólo por la gravedad de los conflictos en sus riberas, sino por lo que a nosotros respecta, porque la presencia de España en el Consejo de Seguridad aumenta nuestra responsabilidad y nos obliga especialmente. El refuerzo de la función preventiva del Consejo de Seguridad es una de las prioridades de nuestro mandato en dicho órgano en el bienio 2015-2016. Han pasado ya dos años y medio desde que en septiembre de 2012 España y Marruecos lanzamos nuestra iniciativa conjunta. En este tiempo hemos logrado consolidar y ampliar un proyecto inclusivo en el que ya participan 31 países y cinco organizaciones internacionales. Los tres seminarios celebrados hasta la fecha, el último de ellos en Eslovenia, son buena prueba del asentamiento de la iniciativa. La organización de un cuarto seminario este año a cargo de Jordania, que versará sobre la mediación y los recursos hídricos en el Mediterráneo, constituye un ejemplo más de la vitalidad y proyección de nuestra empresa. Si a ello se une el ofrecimiento de Montenegro para organizar el quinto seminario en 2016, podemos constatar que tenemos ante nosotros un proyecto consolidado. Un proyecto que evoluciona y genera empatías y adhesiones, pero que constituye también un innegable desafío al que debemos responder entre todos. Nuestra ambición es alcanzar objetivos concretos. La mediación es una herramienta para evitar conflictos o, en su caso, para detenerlos o paliar alguna de sus más graves consecuencias. Hablar de mediación es hablar de personas, de los mediadores. Permítanme que dedique unas palabras a la figura del mediador o la mediadora, sin cuyo incansable esfuerzo el éxito de una mediación es imposible. Muchas son las virtudes que deben adornar la personalidad del buen mediador. De todas ellas destacaría especialmente cuatro. La profesionalidad, la resistencia, la capacidad de lograr acuerdos y la magia. Como señalan las directrices de Naciones Unidas para una mediación eficaz, es esta una actividad especializada que requiere un enfoque profesional, la escucha y el diálogo. Aunque a priori pudiera parecer que estos rasgos se adquieren por naturaleza, como los talentos, lo cierto es que para desplegar sus virtudes necesitan del aprendizaje y de la experiencia. De ahí la importancia de una buena formación de mediadores. La resistencia es consustancial a muchas actividades de la vida y una importante cualidad para hacer frente a las tareas arduas y a los contratiempos o adversidades. Un conocido escritor español, Camilo José Cela, galardonado con el Premio Nobel de Literatura, solía afirmar que en España el que resiste gana. Y esto es algo que el mediador o la mediadora no pueden olvidar. Para mediar es imprescindible resistir innumerables presiones de las partes, pero también de agentes externos y los reveses de los sinsabores coyunturales. La capacidad de muñir acuerdos es también un elemento clave. La transición política española, que permitió a mi país transformar un régimen autoritario anacrónico en una moderna democracia, sin caer en el conflicto, fue en realidad un gran proceso de mediación en todas las instancias políticas, sociales y económicas de la nación. En ello participaron las instituciones, la clase política, los partidos, los sindicatos, las asociaciones empresariales y, sobre todo, el pueblo español. Ese logro no hubiera sido posible sin una cultura del pacto y, de hecho, se alcanzó gracias a la labor de multitud de mediadores que, de manera espontánea u organizada, pusieron lo mejor de sí mismos para alcanzar consensos humanos a todos los niveles. La suma de estos consensos constituye el gran éxito de la transición española. Por último, el mediador es también una suerte de mago. Me explico. La magia es el arte de la transformación y el cambio. El mago utiliza su creatividad para enseñar a otros a pensar fuera de lo convencional. Necesita grandes dosis de ingenio, ética y humildad. La transformación de la actitud de las partes en conflicto es el elemento más difícil de la labor de mediación, su componente artístico, si se me permite el símil. Cuando antes decía que el objetivo fundamental de la iniciativa para la mediación en el Mediterráneo es crear una cultura de la mediación en la región, me refería, entre otras cosas, a la necesidad de formar mediadores para hacer del Mediterráneo un espacio más seguro. Por ello, hemos destacado siempre esta faceta formativa de nuestra iniciativa. Evitar o resolver los grandes conflictos no siempre es posible, pero si empezamos desde abajo, poco a poco, enseñando a los más jóvenes las artes de la mediación, instaurando desde la escuela una visión en la que el acuerdo sea siempre preferible a la confrontación, no sólo estaremos formando a ciudadanos mejores, sino fortaleciendo la raíz misma de la democracia y contribuyendo a un futuro de paz. Con la idea de reforzar las capacidades en materia de mediación, España y Marruecos organizamos un taller sobre mediación y solución de controversias desde una perspectiva de género que se celebró en Rabat los pasados 19 a 24 de octubre de 2014. En él participaron 12 mujeres de 10 países de las dos riberas del Mediterráneo. Su propósito ha sido formar a mujeres mediadoras a fin de que puedan convertirse en agentes activas de la diplomacia preventiva a disposición de las Naciones Unidas para incorporar estas mediadoras al sistema. En el folleto que tienen a su disposición figuran sus nombres y perfiles que hemos comunicado ya a la unidad de mediación del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. Nuestro encuentro de hoy quiere también resultados tangibles. Para ello hemos convocado a representantes de las organizaciones regionales del Mediterráneo y los de las Naciones Unidas. Les animamos a estudiar conjuntamente cómo dar el mejor cumplimiento a la última resolución de la Asamblea General sobre mediación del pasado 13 de agosto de 2014. La 68 barra 303 que invita, entre otras cosas, a los Estados, a las Naciones Unidas y a las organizaciones regionales a promover el interés por la mediación a través de conferencias, seminarios y talleres. Este seminario no es otra cosa que la materialización de esta instrucción contenida en esa resolución, que por cierto reconoce explícitamente el papel de esta iniciativa. Les proponemos hoy trabajar sobre tres ejes. El primero, estudiar el marco normativo general que regula el papel de las organizaciones regionales y subregionales en la mediación, a fin de delimitar las opciones disponibles. Segundo, profundizar en posibles vías para que las organizaciones regionales y subregionales contribuyan a fomentar la mediación en el espacio mediterráneo. Y tercero, proponer maneras de fortalecer la cooperación y la creación de alianzas entre Naciones Unidas y las organizaciones regionales, así como entre estas últimas, con el fin de promover una cultura de la mediación en la región mediterránea. Conforman ustedes un admirable elenco de expertos. El protagonismo pasa a ser suyo a partir de este momento. Confiamos en que estarán a la altura de las expectativas. Les animo a poner en práctica una de las cualidades del mediador que he mencionado anteriormente. La capacidad de desafiar y superar los esquemas mentales preconcebidos. Estamos deseosos de conocer las conclusiones de este seminario, al objeto de poder compartirlas con el resto de los amigos de la mediación en las Naciones Unidas y con las organizaciones regionales a las que ustedes representan. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, contribución de la iniciativa MedMed y la puesta en práctica de la resolución 65-283 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha reconocido que era fundamental optimizar el recurso a las organizaciones regionales y subregionales en la mediación. Esta resolución abre nuevas perspectivas a las organizaciones regionales y subregionales a las organizaciones regionales y subregionales y ha contribuido a la solución pacífica de controversias, independientemente de su origen, su causa, en un mundo en plena mutación, donde los conflictos aumentan y toman todo tipo de formas. En este contexto, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones para subregionales y subregionales en la promoción de la mediación en el Mediterráneo. Primero, en el paisaje geopolítico mundial, el espacio mediterráneo actual tiene que enfrentarse a muchos desafíos. La diplomacia preventiva y la diplomacia preventiva y la mediación pueden contribuir a la solución de crisis cada vez más complejas por la importancia del terrorismo, la criminalidad transfronteriza y el tráfico. Veamos que los distintos actores de la mediación tienen que adaptarse a esta nueva realidad para concebir respuestas adaptadas y rápidas a las distintas soluciones, para ayudar a los políticos y para que puedan optimizar este recurso a la mediación. Tercer punto, las organizaciones regionales y subregionales y los países vecinos pueden, según su especificidad, desempeñar un papel positivo en la búsqueda de una solución política, basándose en el espíritu de compromiso, de realismo, como condición principal para el éxito de la mediación. Alejándose de los cálculos políticos o las alianzas coyunturales. Este papel positivo no debería ser debilitado por las debilidades o la multiplicidad de esfuerzos. Efectivamente, la multitud de actores y participantes en la esfera de mediación, sin un proceso de coordinación, de consulta y de consentimiento de las partes, puede constituir un obstáculo a la mediación. Por eso es fundamental plantearse cuáles son las vías y los medios para crear las sinergias indispensables a la coordinación óptima entre los distintos participantes. Nuestra acción con las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, subregionales, los think tanks, las ONGs, deberían darse por objetivo reforzar la cultura de mediación, intercambiar buenas prácticas a todos los niveles. Además de este imperativo de la coordinación, pensamos que hay que explorar todavía más la posibilidad de instaurar un mecanismo interorganizaciones, que reúna distintos elementos de información para reforzar las capacidades de alerta rápida en caso de crisis en el Mediterráneo. En definitiva, la mediación como herramienta reconocida por las Naciones Unidas tiene que ser un concepto del que se puedan apropiar las poblaciones y las mujeres, que tiene un papel importante. Tenemos ahora una serie de mujeres en el Mediterráneo que han seguido una formación en mediación en Rabat en octubre, gracias al Centro Internacional de Toledo para la Paz y al Centro de Estudio e Investigación de Ciencias Sociales Marroquí. Estas informaciones las tienen en la carpeta que les han entregado. Estos datos pueden encontrarlos en las distintas organizaciones regionales y subregionales. Señoras y señores, el Reino de Marruecos, apegado a la idea de la tolerancia, ha hecho de la mediación un eje de su política extranjera. La participación activa en las operaciones de mantenimiento de la paz, el Reino de Marruecos, gracias a esta visión y al compromiso constante de su majestad en favor de la paz y la seguridad internacional, reafirma su compromiso para que esta iniciativa MED-MED sea una palanca que permita realmente llegar a una prosperidad y a una paz en el mar nuestro. Nos vemos reforzados por el apoyo del grupo de amigos de la mediación y pensamos que podremos dar a esta iniciativa un contenido concreto y tangible, tal y como nos lo pide la resolución adoptada en octubre. Por su atención. Je vous remercie. Gracias.